están mirando. Seguimos con alerta matinal, tenemos ahora un invitado que nos ha venido acá a visitar al estudio, lo tenemos acá en el estudio, quien es Jaime González, director de EIVA Ecosistema. ¿Cómo estás Jaime? Hola Jaime, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar hoy día acá para contarle también a la gente de Valparaíso, qué es lo que está pasando a nivel regional en temas de emprendimiento e innovación. Oiga, cuéntelo, ¿qué es EIVA? ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? ¿A quién reúne? ¿Cómo este gran proyecto ecosistémico que ustedes están realizando? Mira, lo primero de tener en claro acá, que quisiera transmitirle a todos los que están escuchando, que están pasando hoy día cosas en Valparaíso relevantes que no han pasado nunca antes en temas de emprendimiento e innovación. Y así viene EIVA a responder al contexto actual que nace en la Cámara Regional de Comercio desde el año 2017. Empezamos con varios empresarios, algunos, algunas organizaciones del Estado, universidades, a conversar cómo impulsar el emprendimiento y la innovación en la región de Valparaíso. Esto empezó a madurar en el año 2020. EIVA ya tomó una figura de gobernanza regional de emprendimiento e innovación que les voy a contar de qué se trata esto. Y es básicamente una instancia donde organismos del Estado como la Ceremia de Economía, Ciencia, Corfo, ProChile, el gobierno regional, junto con universidades regionales como la Universidad Santa María, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Valparaíso, y otras 28 empresas privadas, tanto pequeñas como grandes, como Anglo American, como Entel, como el puerto de Valparaíso, incluso de Santiago, como Social Lab, se unen todos estos actores para poder impulsar el emprendimiento y la innovación a nivel regional. ¿Cuál es la buena noticia en concreto esto para los que escuchan? Porque puede ser casi un poco... Suena bonito, suena, suena... Pero ¿qué es concretamente? Lo concreto es, por ejemplo, que EIVA está impulsando hoy día los fondos de inversión privada que están llegando a la región. Entonces tenemos fondos de inversión privada como Magical 2, por ejemplo, que es un fondo de 5 millones de dólares. Tenemos también Mountain Partners, que llega con cerca de 100 millones de dólares a la región. Tenemos también Chile Global Angels, también, que está llegando a la región. Y cuando yo digo llegar a la región, ¿qué significa? Estos son capitales privados que están destinados a emprendimientos innovadores, que si bien llegan a la región, no garantizan que esa plata se va a invertir en emprendimientos regionales, sino que hay que ubicar talentos que tengan ideas innovadoras, tecnológicas, ojalá con inteligencia artificial, que requieran capital para poder hacer que sus proyectos crezcan. Hay una consultita antes. ¿Qué es un emprendimiento innovador? Bueno, has visto unos datos, hay inteligencia artificial, pero ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explican en palabras sencillas? Porque hoy hay emprendimiento, emprendimiento innovador, ¿cómo podemos ir diferenciando? Sí, mira, aquí básicamente tenemos dos tipos de emprendimiento. En realidad hay varios, pero voy a hablar de dos. Uno es el tradicional, que normalmente son modelos de negocios que están sujetos a una tasa de crecimiento lineal, que por ejemplo es que una panadería. Una panadería para que crezca se requiere invertir en más máquinas, pueden ser muy buenos negocios, pero se requiere más tiempo y más capital. Por otro lado tenemos los emprendimientos innovadores o escalables, que normalmente están basados en algo nuevo que se está haciendo, que permite que el negocio se valide y crezca exponencialmente. Para que eso pase, normalmente hay tecnología asociada en el core del negocio, en el corazón del negocio. Entonces, generalmente provienen de universitarios o gente que tiene una especialidad técnica bien profunda en algo, que crea algo nuevo, y eso nuevo hay fondos de inversión que están dispuestos a invertir hoy día para que eso pase. Todo esto que yo estoy mencionando no había ocurrido jamás en la historia de Valparaíso, que tuviéramos cerca de 4 o 5 fondos de inversión mirando al talento regional. Y eso lo estamos articulando, por ejemplo, a través de IVA. Y quiero mencionar también dos iniciativas más para que no quede que IVA solamente conecta con fondos de inversión. Por ejemplo, tenemos el laboratorio de pilotaje, que es una iniciativa del Ceremi de Ciencia, que básicamente, en palabras simples, que cuando alguien crea algo nuevo, normalmente se requiere un laboratorio de prototipo, los que están escuchando, que es como armar algo conceptual. Pero cuando este prototipo se requiere llevar a la industria, hay que probarlo en un laboratorio de pilotaje industrial, y eso hoy día no hay en la región de Valparaíso. Entonces, a través de la Seremia de Ciencia, estamos impulsando la implementación del primer laboratorio de pilotaje a nivel regional. Oye, Jaime, disculpa, pero ¿por qué tú crees que justamente en este minuto está ocurriendo esto en Valparaíso? Digamos que somos una ciudad universitaria, hay varios proyectos, hay HAF, que son como estos centros que acogen distintos proyectos universitarios de ciencia. ¿Por qué crees tú que justamente en este minuto se da esto? Sí, mira, están pasando varias cosas a nivel global. La tendencia de los emprendimientos dinámicos, innovadores, es la forma de desarrollar los países. Hoy día, Chile, básicamente, su PIB casi en un 70%, está, en realidad, más del 70%, sino que una parte importante se basa en vender piedra, pescado y palo, por decirlo en palabras simples. Y vendiendo piedra, pescado y palo es difícil que el país realmente se desarrolle. Entonces, para que esto cambie, se están impulsando los emprendimientos de base científica tecnológica en donde el conocimiento es clave en darle valor a esa piedra, ese pescado y ese palo para no vender la materia prima. Y desde ahí, hoy día, Valparaíso, a nivel nacional, reúne todas las condiciones para que eso pase acá en Valparaíso. Partiendo por la calidad de vida, que si bien hoy día está bien afectada, pero a pesar de eso, es mucho mejor que en otros lados. O sea, el santiaguino y otros lados. Hay que valorar que estamos aquí. Y lo otro importante que hay en la región es que hay empresarios que creen, pero que son los promotores de la creación de la región de Valparaíso. Valparaíso nace principalmente porque es puerto principal y antes que el canal de Panamá, los emigrantes llegaron acá a la región. Y tenemos familias empresariales que no todas las regiones tienen, que están muy comprometidas con el desarrollo regional. Y desde ahí, nosotros en EIVA estamos juntando este mundo privado con el mundo estatal, con el mundo académico, para poder generar en conjunto una iniciativa que pueda impulsar el desarrollo regional. ¿Y qué incentivo le da a los jóvenes, a los emprendedores, para que, como dices tú, no se vayan de Valpo, se queden acá? Gente de Valpo, que mucha gente se tiene que ir a Santiago, de hecho, a otros países, por el tema del desarrollo y innovación. Ya que siquiera como a otras regiones, sino que migran a otros países. Sí, Estados Unidos, o sea, Europa, bueno, también. ¿Cómo motivarlo, cómo incentivarlo para que salga de la U y se quede acá, viva acá, haga todo acá en Valpo? El tema que tratan es fundamental. Y esto en palabras simples, miren, hoy día Valparaíso tiene el 10% de la matrícula nacional. Valparaíso tiene universidades de primer nivel. Nosotros desarrollamos talento como región, pero somos exportadores de talento. El talento se desarrolla acá y se va. En palabras simples, Valparaíso se desangra. Entonces, uno de los propósitos de IVA, de hecho, de los objetivos estratégicos del 2023, es generar las condiciones para que el talento se quede instalado en la región y también atraer talento. Y ahí emergen iniciativas, porque podría mencionar un montón, como el Distrito B21, por ejemplo, que está acá en El Salto, 200 hectáreas del sector privado, que están impulsando a armar una ciudad de la innovación, donde van a haber 16 torres, campus tecnológico, donde vivir, laboratorio, canchas para practicar deporte, etc. En el fondo, la ciudad se está transformando hoy día para que este talento vea las condiciones necesarias para quedarse a vivir y desarrollar sus negocios desde Valparaíso hacia el mundo. De hecho, la otra vez nos invitaron ahí a un evento de ProChile que está justamente ahí y pasaba. Y eso era puro joven haciendo como otro tipo de emprendimiento que de repente uno no tiene tanta visibilidad, pero realidad virtual en minería, otro tipo de tema. Sí, ¿no? Y acá en la región, y no solamente en el Gran Valparaíso, tenemos casos como, por ejemplo, AppGear, que es Kim Maturana, que desde Quillota está desarrollando una aplicación tipo Uber, pero orientada en la lógica de movilización desde las mujeres. Ya. Y eso está ocurriendo desde Quillota. Tenemos también otros casos. Por ejemplo, tenemos ejemplos de casos acá regionales que te han llamado la atención. Tenemos también el caso, por ejemplo, de... Ah, de... Ah, se me mezclan los nombres. Déjate de acordarme que tiene el nombre. No sé si Alejandro puede... Aquí tenemos a nuestro ayudante. Sí, tenemos aquí a nuestro ayudante. El caso de Ovo, por ejemplo. Ahí me acordé de otro. Ovo es una startup que nace en Curauma, que básicamente lo que hace es resolver la última milla. ¿Qué significa la última milla? Normalmente cuando se reparten los paquetes domiciliarios, por ejemplo, empresas de las que ya existen, agarran un camión y tienen que ir casa por casa repartiendo, y eso genera que máximo, por ejemplo, pueden repartir a 50 casas. Ovo, a través de inteligencia artificial y una aplicación, lo que hace es que transforma a los vecinos en el medio de cómo distribuir a su localidad. Entonces llega el camión, le reparte a un vecino, y ese vecino le reparte a otros 30 vecinos. Ahora, esto suena muy simple, pero coordinar esto a nivel nacional con inteligencia artificial, el ahorro que hace a nivel de impacto ambiental es enorme. Entonces cambiamos que un camión que puede entregar 30 paquetes al día puede subir a 300 paquetes en un día. Ese es otro caso, por ejemplo. Buenos casos hemos conocido, Claude, para que la gente sepa que se están haciendo cosas. Oye, sí, porque hay que decir que ese tipo de emprendimientos también van de la mano de poder ayudar, solucionar, tener como experiencias también distintas, y sobre todo también porque acá hay mucho talento, como lo que decís tú, que se tiene que ir a otros países, que muchas veces muchos proyectos que tú ves de título, que tú decís, oye, este proyecto sería genial, pero que quedan ahí, en el tintero, por un tema de Lucas, por un tema de que también viene esa presión, hay que decirlo, a todos los emprendedores, esa presión como tienes que entrar a un trabajo formal, como que, entonces como que le dejan de poner un poquito como ahí de benzina a su proyecto. ¿Y ustedes cómo van orientando a estos emprendedores? Sí, mira, en estricto rigor lo que hacemos como EIVA, más que trabajar con los emprendedores, trabajamos con las instituciones que trabajan con los emprendedores y los articulamos, entonces, por ejemplo, tenemos un Magical 2 que financia, tenemos una incubadora de negocios regional, tenemos dos incubadoras de negocios regionales que son de las mejores a nivel global, como es el 3E de la Santa María y Crisali de la Universidad Católica. Tenemos también, por ejemplo, programas de formación, tenemos también espacios donde los empresarios se reúnen a rondas de negocio, y lo que hacemos en EIVA es articular a todos estos actores para que trabajemos en conjunto para agregar valor a estos emprendedores. Entonces, así, por ejemplo, hemos implementado un programa que se llama Protagonistas del Futuro, que lo que hacemos en Protagonistas del Futuro es buscar el talento regional y le ofrecemos tres valores. El primero es posicionarlo a nivel regional, que la gente sepa que este talento está. Como, por ejemplo, está Ecosúper. Ah, sí, bueno. Conocidos de Ecosúper. Al lado del Teatro Mauri. Sí. Y aquí en Viña hay otro, y aquí en Viña hay otro. Y aquí en Viña hay otro, sí. Oye, pero aquí no hay, como fue un cambio de vida, de mucha gente que entra como en esto de la sustentabilidad, que, no sé, vos compráis esto y decís, oye, pero ¿sabes qué? Voy a comprar una caja a lo mejor distinta. Y lo que hizo fue juntar proveedores y hacer un supermercado sustentable. Sí, no, y lo genial que tiene es que incluso tú puedes dejar, por ejemplo, tu ropa vieja, y el día lunes es ropa vieja que es basura, y al otro lunes es una prenda de vestir que la gente paga por ella, que puede ser un mismo pantalón, una chaqueta. O sea, estamos hablando de un negocio que transforma basura en productos de valor. Sí, pues nosotros estaremos ahí en nuestros amigos de Piensa en Verde, nos conectaron con ellos, nosotros los entrevistamos, y claro, es un circuito completo. O sea, imagínate, todos los negocios en Valparaíso fueran de esa manera, sería, aquí estamos hablando de tres negocios en el Gran Valparaíso, o sea, imagínate, fueran más. Bueno, volviendo a la iniciativa, protagonistas del futuro, ubica este tipo de iniciativas y le ofrece tres cosas. La primera es visibilidad, que todos conozcamos qué está pasando. Lo segundo es contacto directo con los inversionistas, porque yo le hablo de estos cinco fondos, pero de repente es cómo llego a ellos, ¿cierto? Bueno, a través de IVA nosotros lo articulamos. Y lo tercero, que yo creo que es lo que más valor tiene, es que articulamos empresarios regionales de experiencia y les armamos un directorio outsourcing a su negocio, con el objetivo de aumentar sus resultados comerciales. Entonces, en el fondo, esto es juntar, por ejemplo, un Franco de María, un Pierre Paolo, un Gustavo González, que son empresarios destacados regionales, que se preocupen de tu negocio durante 90 días, dándole una estrategia comercial para que los resultados puedan escalar. Porque al final todos los negocios se traducen en que tienen que tener impacto económico, social y medioambiental, pero si no venden, están jodidos. O sea, ellos te traspasan la experiencia de tantos años a tu emprendimiento. Y todas estas tres cosas que yo menciono, las bajamos a través de protagonistas del futuro. Así que los que están escuchando... ¿Cómo se puede ser parte protagonista del futuro de EIBA? No sé si hay algún tipo de edad máxima para ser emprendedor o innovador. ¿Cuáles son las... ¿Cómo se puede llegar a ustedes? Perfecto. Mira, para el tema de ser protagonista del futuro no hay edad. Eso. Podemos postular. Todo, todo, todo. Lo que sí hay, lo que sí hay, y esto es súper importante para el que está escuchando, es que se requiere una visión de impacto. Eso. O sea, estamos buscando hombres, mujeres, desde, no sé, desde los tres años literalmente, porque hay casos a nivel global de gente que empieza a emprender cerca de los tres años. Un youtuber de tres años. Sí, no, de hecho, en programas... Sí, y son tremendos. Hasta gente, no sé, de 100 años, por llamarlo de alguna forma, pero que tengan una visión desde Valparaíso hacia el mundo. ¿Quién no perfila? El que está mentalizado en ver su metro cuadrado y que está haciendo algo que va a afectar una localidad muy pequeña. ¿100% beneficio a Valparaíso, a la comuna, o a la región o...? No, tiene que tener una mirada desde Valparaíso hacia el mundo. El puerto es clave. El puerto... Desde la Plaza Chau renace el mundo. Sí, hasta Europa, Estados Unidos, a pesar de que el primer paso es vender acá, ¿cierto? Sí, bueno. Pero lo importante acá es la visión de impacto. Qué bueno, qué buen dato. Entonces, si podemos dar las redes sociales, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Perfecto, mira, nos pueden ubicar en las redes sociales como Ecosistema EIVA. EIVA proviene de Eva Innovadora, y es importante contarles esto, ¿por qué elegimos ese nombre? Porque Valparaíso en sus inicios tiene este espíritu femenino de ser pionero. Valparaíso fue la primera región de Latinoamérica en tener compañía de bomberos, tendido eléctrico, canal de televisión, periódico, etc. Y eso lo hemos ido perdiendo. Queremos recuperarlo en EIVA, por eso somos una EVA innovadora y de ahí viene el EIVA. Entonces, Ecosistema EIVA nos van a encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn. Y finalmente, invitarlos el 2 y el 3 de agosto. 2 y 3 de agosto va a haber un encuentro internacional de ecosistemas en el Enjoy de Viña del Mar. Ahora, todos los que están escuchando que no entienden o que entienden lo que estamos hablando y quieren acercarse a estas oportunidades, 2 y 3 de agosto, full day, todo el día, incluso con After Office, en el Casino Viña del Mar. Están todos invitados por las redes sociales, van a estar en la edición. Ayuno se puede inscribir, esto es todo totalmente gratuito. Todo totalmente gratuito. Van a venir desde México a contarnos su experiencia, van a conocer los fondos de inversión en primera línea, los empresarios, el Ecosistema de Santiago también lo vamos a traer. Súper buena oportunidad entonces para que la gente sepa, repita cuándo, dónde y cómo llegar ahí al Enjoy de Viña. 2 y 3 de agosto, todo el día de 9 de la mañana a 6 de la tarde, las redes sociales EIVA, Instagram, Facebook, LinkedIn. Búsquelo en redes sociales, así que ya sabes, 2 y 3 de agosto, Klaus, súper buen encuentro para emprendedores, innovadores, recordar emprendimiento, como dijo nuestro amigo Jaime, hasta cualquier edad, no es algo solo de los jóvenes, no es solo gente que sale de una universidad, cualquier persona puede ser emprendedor, innovador, así que vaya para allá. Algo súper importante también, sobre todo para los estudiantes universitarios, hablábamos, somos ciudad universitaria acá en Valparaíso, y también invitarlos como a esta cohesión de cosas, porque nosotros también vimos de que la universidad para, o sea, tenemos alumnos que les decimos nosotros los alumnos pandemia, gente que recién está pisando a la universidad, que no conoce a sus compañeros, los que estuvieron 2, 3 años viviendo a través de Zoom, y que en realidad necesita estos encuentros, necesita saber que hay estas redes acá en la ciudad, para poder hacer un montón de proyectos, así que invitamos a todos estos alumnos que recién están conociendo la universidad, a que vayan a estos encuentros. Y que se queden en Valparaíso, como dice Jaime, de Valparaíso al mundo, ahí desde los cerros porteños, se puede, se puede. Sí, sí, yo quisiera hacer la última invitación a todos los que están escuchando, que tiene que ver incluso con los empresarios que están escuchando, de el sueño de IVA, es que saquemos todos juntos a Valparaíso adelante, y cuando hablo de Valparaíso estoy hablando de la región, y quiero transmitirle esto, porque saben que Valparaíso no lo vamos a sacar adelante, ni siquiera el gobierno regional solo, ni las universidades, ni las empresas más grandes. El desafío es tan grande, que tenemos que unirnos de todos los frentes, para poder impulsar la región completa, y qué mejor que a través del emprendimiento, la innovación, y esa es la invitación de IVA. Así que si tú estás escuchando, y de alguna forma crees que puedes agregar valor a la región, acércate a IVA, en los eventos que te mencioné, en las redes sociales, y feliz de trabajar en conjunto, colaborando, para que saquemos juntos la región de Valparaíso adelante. Muy buenas las palabras de Jaime González, director ejecutivo de IVA Ecosistema, sígalo en redes sociales, siga sus actividades, como dice ahí, si es emprendedor, si se la quiere jugar por Valparaíso, dele con todo nomás, así que amigo Jaime, muchas gracias, y quedamos en contacto ahí, para el evento de agosto, cualquier cosa nos avisa. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por venir.